En el marco de la celebración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad en Huracán Recinto Bilwi, se realizó un encuentro con estudiantes de la carrera de Medicina y Escuela de Liderazgo, con el objetivo de concientizar, sensibilizar y capacitarlos sobre los derechos de las personas con discapacidad. El día de hoy estamos acá, trabajando con los estudiantes, capacitando de cara al Día Nacional de la Persona con Discapacidad, celebrarse en 10 de agosto, para poder concientizar, sensibilizar, compartir y conocer la restitución de los derechos humanos de las personas con discapacidad en nuestro municipio de Reino, para que podamos también los estudiantes de las universidades puedan tener conocimiento sobre esta temática y también puedan hacer prácticas en torno al desenvolvimiento social sobre este sector, y eso permitirá avanzar también la mejor atención hacia la población con discapacidad. Este encuentro viene a fortalecer los conocimientos de los estudiantes en temas de derechos humanos, personas con discapacidad y concientización sobre la discriminación. Sobre el tema que estuvo hablando, me parece un tema muy importante, ya que hoy en día podemos ver muchas personas que tienen muchas discapacidades diferentes. Me pareció muy interesante, ya que deben ser tratados por igual, dependiendo de su profesión, si quieren desempeñar un trabajo o algo. Tienen que ser tratados por igual, como cualquier persona, porque el hecho de que se les dificulta hacer algunas cosas, no significa que no puedan hacer nada, ni que puedan... De hecho me parece bastante interesante que el gobierno regional esté realizando estas actividades y estas conferencias, ya que así logramos comprender más acerca del tema de la discapacidad, ya que el tema de la discapacidad en colegios públicos, tanto como privados, es bastante carente. Y así tenemos comprensión de cómo tratar y la terminología adecuada que se debe implementar para las personas con discapacidad. También tenemos bastante conocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad. Me parece bastante interesante que se esté promoviendo este tipo de actividades, ya que impulsa el conocimiento de nuevas cosas para los estudiantes, y así la inyección de todas las personas hacia la sociedad. La actividad fue coordinada por el SEIM Huracán y la Secretaría de Personas con Discapacidad del Gobierno Regional del Caribe Norte. Marisela Martínez. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.